¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Uy, Conorrea! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Hue puta! ¡Vamos Navarro! ¡Shhh! ¡Bien! 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 ¡No la votaron! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buenos! ¿Los votaron abajo? ¡Los votaron abajo! ¡Los botaron abajo! Pero Taro, si lo hacía ganaba ¡Gol! ¡Hijo de puta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tápelo Navar! ¡Y entró, marica! ¡Lo tapa! ¡Lo votó! ¡Lo votó! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No vaya a tres! ¡Vaya! ¡Cuándo te hacía? ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya! ¡Cantado! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Todo Pacino! ¡Bien! 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 ¿Qué pasó abajo? ¿Por qué lo repitieron abajo? ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Nue puta! ¡Navarro, tápelo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Si lo hacen, pasan a la derecha! ¡Concéntrese! ¡Concéntrese, Navarro! ¡Concéntrese! ¡Bien! 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 ¡Buena, Blanca! ¡Vamos, Sol! ¡Sin nervios! ¡Como su hermano Jonathan! ¡Ya uno y uno! ¡Uno y uno! ¡Uno y uno! ¡Uno y uno! ¡Gol! ¡Eh! ¡Duro, Coco! ¡Duro, Duro! ¡Duro! ¡Duro, Coco! ¡Duro, Coco! ¡Digo, Norrea! ¡Puta! ¡Navarro, Navarro! ¡Navarro, concentre! ¡Concéntrese, Navarro! ¡Para, Pérez! ¡Para, Pérez! ¡Para, Pérez! ¡Para, Pérez! ¡Para, Pérez! ¡Ya! ¡Acerca a él! ¡Bien, Higua puta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Para, Pérez! ¡Bien, Higua! ¡Para, Pérez! ¡Para afuera, para afuera! ¡Para afuera, para afuera! ¡Háganle, háganle, háganle!